Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal PulsonTeduca. No olvides visitar mi página www.pulsonteduca.com Hoy quiero hablarte de un tema muy importante como es las características del lenguaje poético. ¿Por qué tenemos que identificar estas características en un texto? Porque a veces nos manda el profe, nos mandan a hacer un trabajo y no sabemos cuáles son esas características. En una forma sencilla, elemental, hoy las vamos a ver cuáles son esas principales características. Saludo para todos mis bellos suscriptores. Vamos a identificar cuatro principales características para que te quede bien claro acerca del lenguaje poético. Recuerda que el lenguaje poético tiene libertad, los poetas tienen libertad para escribir, para hacer sus propios poemas, pero siempre tienen que aferrarse algunas condiciones que lo emite el poema, que lo exige el poema y por lo tanto aquí de esa partecita es que te quiero hablar. Vamos a ver la primera característica. Dice, presencia de versos, mira esta palabra clave aquí, presencia de versos en la construcción del texto literario. Esto que quiere decir que aunque hay algunos escritos en prosa, también hay que tener en cuenta cuando lo hacemos en verso. Tú sabes que el poema puede ser escrito en verso o bien puede ser en prosa, pero lo importante es que tengas en cuenta esta partecita para que el poema quede bien bonito. Segunda característica, dice, la utilización de figuras literarias, la utilización de esta parte, que no se te olvide, fundamental, figuras literarias. Puedes utilizar las figuras literarias que tú veas que se acoplan, que puedes incluir en ese poema, como es el simi, la metáfora, la hipérbole, entre otras, las que tú puedas incluir en tu poema. Otra característica fundamental es la expresión profunda y subjetiva de sentimientos. Aquí pues la clave, los sentimientos, ya, de sentimientos. Ya sabes que esa expresión profunda también, a pesar de ser subjetiva, siempre va encaminada a unos sentimientos que expresa el poeta. Entonces, esto es palabra clave, como son versos, figuras literarias, sentimientos. Y la cuarta, para que te quede aún más claro, la rima. Aquí, la palabra clave, rima. La rima que es la semejanza de sonidos al final de los versos. Y es la que da musicalidad al poema. Porque si no tenemos esta, la rima, no va a expresar esa musicalidad al poema. Entonces, teniendo en cuenta estas características del lenguaje poético, tú también puedes identificarlas y puedes elaborar también tu propio escrito, tu propio poema. Vamos a mirar un ejemplo, a darte a conocer un ejemplo para que aún quede más claro. Puentes, un poema, puentes, vamos a ver cómo dice acá. Dice, yo dibujo puentes para que me encuentres. Mira que va de dos versos y esto tiene su nombre. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con tiza brillante. Puentes de madera con lápiz de cera. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles de piedra invisibles. Y tú, quien creyera, no los ves siquiera. Hago cien, diez, uno. No cruzas ninguno. Más, como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos, bellos puentes para que me encuentres. Este lindo poema lo escribió Elsa Bornemann. Como lo puede ver, es su autora. Muy bonito y va de dos en dos. Mira que aquí dos, 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 dos y dos. Como podemos darnos cuenta. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez estrofas. ¿Cuántos versos tiene? Tiene veinte versos. No olvides visitar mi canal Wilson Te Educa. Todos mis videos son educativos. Espero que este te sirva de mucho para tu entendimiento en lengua cartera. Chao. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!